Al alba, vinceró, vinceró, vinceró. Hermosa sorpresa de cumpleaños que le preparó una hija a su mamá de 88 años en medio de la cuarentena. Amanda festejó con un tenor que interpretó Nesundorma y ella lo pudo disfrutar desde la ventana. Ocurrió en el barrio de Belgrano y fue una idea de su hija Silvia, para que con distancia social pudiera celebrar el aniversario de su nacimiento a pesar del corona. Y así comienza un nuevo flash chat. Este martes el Ministerio de Salud confirmó un nuevo récord de casos diarios. Se registraron 1.141 contagios y suman 24.761 positivos en el país. Además, se registraron 24 nuevas muertes que suman un total de 717 decesos. La buena noticia hay 7.568 pacientes recuperados. Luego de que los porteños salieran en estampida a correr el último lunes a la noche, el gobierno porteño diseñó una nueva estrategia para que los runners no estén tan pegados a la hora de hacer ejercicio. Desde este martes, entre las 19.30 y las 22, se va a cortar el tránsito vehicular en los alrededores de los principales parques, donde los vecinos suelen ir a correr. Serán 14 kilómetros donde se podrá realizar actividad física de manera segura y con distanciamiento social. La zona del Rosedal, el Parque Centenario, el Parque Lezama, el Parque Saavedra, Parque de los Patricios y el Parque Chacabuco son los principales espacios verdes donde se cortarán las calles y avenidas para salir a hacer deporte. Continúa la polémica por el proyecto de expropiación enviado por Alberto Fernández al Congreso. Es una medida excepcional, no lo digo yo, lo dijo el presidente en muchas ocasiones en el transcurso del día y que es un rescate de una empresa estratégica muy importante. A todas luces es inconveniente porque a través de un DNU sin precedentes genera una sensación de inseguridad jurídica del poder ejecutivo interviniendo una empresa privada. Yo creo que esto, lejos de fortalecer y de beneficiar al mercado de granos, esto va en perjuicio de la transparencia del mercado de granos. Tras las críticas, el presidente se hizo cargo de la decisión y la deslindó a su vicepresidente. Ante la decisión, los acreedores de la empresa le pidieron al gobierno iniciar un diálogo constructivo para alivianar la situación de la compañía y en las ciudades santafesinas de Avellaneda y Reconquista, donde funciona Vicentín, cientos de personas salieron a protestar contra la medida. La Corte Suprema de Brasil le dio un plazo de 48 horas al presidente Jair Bolsonaro para que publique los datos completos de los muertos por coronavirus en el país vecino. Desde la semana pasada, el gobierno brasileño decidió retrasar la publicación de los datos de nuevos casos y muertes por COVID-19. El cambio generó una enorme polémica en todo el mundo y la Universidad de Johns Hopkins, que lleva la cuenta de fallecidos por coronavirus de todo el mundo, decidió dejar de tomar los datos oficiales de ese país. Este martes fue enterrado en Houston George Floyd, el afroestadounidense cuya muerte a manos de un policía blanco desató protestas contra el racismo en todo el mundo. Floyd murió el 25 de mayo pasado en Minneapolis, Minnesota, durante una brutal detención. Tras llamar a gritos a su mamá, mientras un policía blanco hoy imputado por homicidio lo asfixiaba clavándole su rodilla en el cuello. En plena cuarentena hay gente que no quiere postergar sus sueños. El canoista olímpico argentino Sebastián Rossi no deja de pensar en Tokio 2021 y para poder estar en forma para la competencia entrena en la pileta de la casa de su novia durante la pandemia. Desde acá, aplauso, medalla, ojalá que dorada, y beso por su gran actitud.